Esta actividad surgió desde los estudiantes, porque vimos la necesidad que había de poder aportar a la soya popular y a los merenderos que vienen haciendo un trabajo hace muchos meses, un trabajo arduo que lleva muchas cosas y que se necesitan las donaciones de la gente, entonces por eso fue que surgió esta iniciativa. ¿A partir de qué? Esto es contraalimentos, ¿verdad? Claro, sí estamos juntando alimentos no perecederos que se puedan donar y que se puedan llevar a las diferentes ollas, al colectivo que las nuclea y ahí ellos los distribuyen como lo consideran necesario y estamos juntando todo lo que la gente pueda traer y será recibido. Nosotros tenemos pensado seguir juntando todos los martes a partir de las 16 horas, ahora el martes que viene vamos a estar en la entrada del mercado, ahí por Calle Uruguay, y vamos a estar juntando todos los martes con frecuencia de 16 a 19 horas aproximadamente. Que tenga algo para donar para las ollas, bienvenido será. Cualquier alimento no perecederos. Claro, sí, cualquier alimento será bien recibido. Es una realidad, una realidad concreta en el entendido de que tenemos salteños y salteñas, un vecino, una vecina, un familiar, que llega a la noche y no tiene el plato de comida, llega al mediodía y no tiene el plato de comida, y la cuestión laboral acá en Salto es bastante complicada, bastante compleja, con informalidad, ¿no? Entonces nosotros, estudiantes que tenemos vecinos, un familiar, un compañero, una compañera que se encuentra en estas situaciones, bueno, entendemos pertinente esta iniciativa a los efectos de cooperar y hacer un llamado a la solidaridad a todos los salteños y salteñas. Pero es una iniciativa, en definitiva, que trata de responder a una demanda concreta, ante la ausencia, digamos, de determinadas políticas sociales a los efectos de poder amortiguar la situación de los salteños. Más de 5.000 personas comiendo las ollas populares, es un número importante. Sí, sin duda, es una preocupación que debe ser abarcada a través de políticas sociales, políticas departamentales, gobierno nacional, y bueno, nosotros estamos haciendo lo nuestro, bien, tratando de cooperar, solidarizándonos y haciendo un llamado en definitiva a quienes puedan aportar y quienes quieran. ¿La forma de comunicarse con ustedes tiene alguna página o algo? Sí, en redes sociales nos encuentran Movimiento Estudiantil Salto, en Facebook, en Instagram de la misma forma, y bueno, cualquier petición la vamos a estar atendiendo. Recordame dónde estarán el próximo martes. El martes vamos a estar en Mercado, 18 de julio, aquí por calle Uruguay, bien, de 16 a 19 horas, recolectando nuevamente alimentos no perecederos. Gracias. 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 Gracias.